Hola a todos como están espero que estén muy bien y en este video les voy a traer cómo instalar lo que sería mi perfora android lo que haría esta aplicación es mejorar lo que sería en tanto el audio con audífonos como en el altavoz y bueno vamos a comenzar para poder instalar esta aplicación que es el usuario se puede tener rodeado su móvil tablet o lo que tenga en este caso voy a instalar lo que sería la aplicación es sirvió para 4.2 en adelante y bueno yo le doy a instalar instalar aceptar y esperamos a que se instalara esto sería mucho mejor que dolby bueno a mi parecer porque he tenido en el idle mini lo que sería dolby y viper for android y pues se escucha mejor viper for android llegamos en abrir aquí les apareciera una ventanita y bueno esperamos a que apareciera que para utilizar viper for android necesite instalar actualizar el controlador viper for android el procedimiento se realiza automáticamente instalar actualizar ahora ustedes le van a dar en sí aquí le doy permiso de su usuario ustedes lo van a dar en permite como pueden ver ahí se instalaría si si no les aparece esto y les aparece otra cosa que sería qué driver quieren escoger o se le dan de en medio porque ese no gastaría lo que sería mucha batería si se escucha bien y ese es el que instale yo bueno le debemos en aceptar aceptar ya dentro de reiniciar nuestro teléfono entonces ahorita volvemos cuando ya esté instalado ya cuando reinice el teléfono y bueno ya estamos de vuelta y ya está reiniciado el teléfono y todo y bueno vamos a buscar lo que sería la aplicación es que hasta aquí lo tengo viper for android para verificar que si está instalado y todo a dar en nuestros puntitos que están aquí arriba en estado driver y aquí les va a aparecer la versión del driver de un activado sí como pueden ver ya sería instalado ya aquí ustedes van ajustando lo que sería la configuración en este caso lo tengo así les voy a enseñar como como yo lo configuro aceptar por lo menos este aquí lo ponemos en extremo aquí le pondríamos que sí aquí le doy yo en rock y sub lo que sería estos dos hasta el máximo aceptar aquí también aquí también aquí le dejan como está aquí le ponen activan y le ponen seis activan y le ponen seis también y así es como lo tengo en los audífonos y en altavoz también lo activo aceptar aquí y en este caso le pongo lo que sería rock de nuevo pero este vez le subo lo que sería lo que sería los agudos aceptar esto es para mí es positivo no sé si a ustedes les gusta así la utilización de speaker yo también lo tengo habilitado que sería éste y en ese extremo y así es como yo tengo configurado lo que sería el altavoz y ahora yo voy a definir también podrían configurar lo que sería lo que sea audífonos bluetooth o sería bocina no es casi no lo voy a configurar ellos es van van configurando como como sería igual a esta aplicación se los voy a estar dejando lo que es lo que se ve en mega y bueno también les quería decir que quieren que suba se me pueden me pueden pedir lo que quieran si quieren un juego en alguna aplicación alguna review de alguna aplicación lo que me pidan se los traigo y bueno nos vemos en este próximo vídeo adiós